Profetiza sobre pueblos, sobre naciones, sobre reinos, sobre kingdoms, que Dios te ha ungido Dios te ha ungido para hacer, que Dios te ha ungido para hacer Profetiza, profetiza México, Dios te dice, han venido tiempos y tiempos, tiempos absurdos Y la nación no estaba lista para recibirlo Y se habían encargado más de la religiosidad Pero el Señor te dice Todo esto que ha venido Dice el Señor Yo lo he permitido No lo envié Pero lo he permitido Y Dios quiere que sepas Que con esto que ha venido sobre tu nación Lo que Dios está haciendo Es rompiendo con la maldad Dirás, eso es absurdo Pues nunca habíamos visto tanta maldad No la habías visto, pero ahí estaba Estaba oculta Estaba escondida Ahora está saliendo a luz Y sabes para qué está saliendo a luz Para que sea juzgada Enviada afuera El Señor dice México Deja de ocuparte En esos espíritus sonsos Como embotados Mi pueblo ha estado embotado Ocupado en tantas cosas Pero no en las que yo les he mandado Y el Señor dice Es tiempo de quebrar Es tiempo de romper Es tiempo de quebrantar Es tiempo de que lo que estaba mal Dios lo enderece No temas, pueblo mío Porque no serás tocado Avanza, te dice el Señor Avanza sin temor Y el Señor te dice Recibe la unción Recibe la unción Para que vayas a tu nación Y lo que Dios te diga que hagas Solo lo que Dios te diga que hagas No temas Ve y hazlo Hazlo No te ocupes del gobierno ¿Quién irá a gobernar ahora? Sabes a Dios eso no le importa Lo que Dios sí A Dios sí le importa Es que vas a hacer Con lo que has recibido Ve y llévalo Porque viene gran liberación La maldad en México Está en juicio Dios está juzgando la maldad Pero pronto florecerá Dice el Señor Un gran avivamiento Un gran avivamiento Un gran avivamiento Lo oigo sonar en mi espíritu Veo como se comienzan a dar brotes En un lado En el otro En el otro En el otro México es muy muy grande Pero no para Dios Dios se tomará México Dios se tomará México Aleluya 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 Tú serás parte 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 de esto Fuegos 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 de alivamiento México México Pastor Fernando Pastor Fernando Sosa ¡Támalo! Pastores mexicanos ¡Támalo! 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 Gracias.